Hola de nuevo en un versus más para el canal, hoy enfrentaremos a Santi86 contra Mr. Deivido que empecemos con Santi86. 1. Superioridad, Santi86 demostró ganarle a Hipogamer Reakston Canarias. Quecillo. Sapo legendario Jeremix, Carmen Insamu, Coca-Cola, etc. Cabe recalcar que no es superioridad sino a quien logro matar Santi86. 2. Ventaja y desventajas. En desventajas que le veo de que se ha retirado un poco de Minecraft y perdió un poco su nivel, y en ventajas le veo sus muy buenos FPS y sus briefings. 3. Comportamiento. Santi a pesar de ser un muy buen jugador su comportamiento es un poco tóxico y rajea mucho sin ofender XD pero bastante amigable y simpático. Ok ahora vamos con Mr. Deivid. 1. Superioridad, Mr. Deivid demostró ganarle a Z para Dano MC y Musofia. Y Pandemic, Crack, etc. 2. Ventajas y desventajas. La desventaja que le veo es que se descuida mucho de los bordes de las islas y puentes, en ventajas le veo que es muy bueno en los puentes. 3. Comportamiento, en comportamiento. Le veo que es muy paciente y tranquilo. Una gran diferencia ante Santi, ok ahora vamos con las conclusiones, le veo que Santi es superior en el PvP, Mr. Deivid es superior en Briefly's pero ser superior en Briefly's no te sirve de nada si tu contrincante es mejor en apartados de PvP, ok yo lo dejaría en un Santi 80% y Mr. Deivid en un 50%. Ok en conclusión. Ok en conclusión. El ganador es. Santi 86. Ok chicos le explico porque gano Santi 86 primero Santi es mejor en PvP porque de nada te sirve ser mejor en Briefly's y tu enemigo es mejor en PvP, ok. En este video quiero que digan que versus quieren que haga para ayudarme un poco, adiós.